Estas son mariposas dibujadas con el mouse. Pero ¿cómo pintan esas bellezas con el mouse? ¡Bregue usted! ¡Bregue y bregue! ¡No se rinda, muchachito! ¡Al fin le resultarán! Pero eso sí, hay un secreto. Detrás del mouse está el dibujante. El artista. Allí se esconde. Sin dibujante ni artista, ¿para qué mouse? Y ordenador o tablet. Y así es todo en el mundo digital. Para escribir. Para traducir. Para diseñar. Para crear. Para hacer cálculos matemáticos. ¿O llevar cuentas? ¿O llevar cuentas? Hay que tener computador, claro está. Pero hay del computador solitario. Sin un mago como compañero. Recuerda siempre que el mago se esconde detrás del mouse. Y que detrás de todo hay un brujo. Sigue mirando en silencio. Sigue mirando en silencio. Por favor. Sigue mirando en silencio. Un mago como ahora. Cuéntico además. Te �o que mirarró. M football. Un cast Susan tiene una setser pl carrier. Y si es tiene un mago como... ...y no está. Es maravilloso. Pero si puede creerlo. Fui mirando en silencio. Ya no está aquí. Y luôn área no se mirando. Por favor. Tienes maravilloso. Ahora lo va aking fuera. Lleva la historia. Cuarta prime. �로 la historia. ¿Qué es lo que más se sẽ ocurrir? La Guidación 2, 1. Luego, el reto. Responde. La libertad de tiempo en acompañadas. Gracias. 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 Gracias.